A más de 171.380 asciende la cifra de afectaciones totales en el sector de la vivienda, tras el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba, y más de 5.490 instituciones estatales sufrieron considerables daños. La provincia asumió el compromiso y el deber de transformar la ciudad que Sandy devastó a las puertas de su medio milenio, convirtiendo el desolador panorama en un motivo más para seguir unidos en acciones constructivas y de renovación que alimentan hoy la espiritualidad de los santiagueros y visitantes. Mientras que de un solo damnificado sin solucionar su situación habitacional, habrá que hacer. Por eso continúa siendo el programa constructivo de la vivienda una de las principales prioridades. Está previsto concluir 2.274 viviendas al cierre de 2017. Al cierre de agosto no anda bien el programa. Es decir que hemos tenido una insuficiencia no solamente de índole material, sino también organizativa, de control, de procesos inversionistas por parte de los factores involucrados. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo en el último cuatrimestre del año ya en el que estamos para cumplir con ese programa que se ha propuesto la provincia. De igual forma, se viene trabajando en la rehabilitación de 90 edificios, en la implementación de otros 80 edificios más. El programa comprende también la erradicación de condiciones precarias en 11 cuartelitos. Es decir que ese programa no anda bien este año también en el territorio por muchas razones, pero no hemos tenido el mismo impacto que en otros momentos. Se trabaja para agilizar las soluciones ante las afectaciones climatológicas. Ya en la provincia hoy está un 78% de recuperación del huracán Sandy, que a pesar de lo que ha pasado en el resto del país, se continúa trabajando con prioridad en este programa y nos van quedando pendientes unas 37.000 familias que todavía no han resultado el problema. Es un número significativo si tenemos en cuenta también que 10.000 de estos núcleos son derrumbes totales. Que como se conoce en la estrategia de desarrollo de la provincia habitacional, vamos a estar trabajando hasta el 2028, 2029 en función de resolver los derrumbes totales. Junto a este programa también está el programa de los subsidios, que se sigue atendiendo con prioridad. Y estamos terminando en este momento 386 células básicas en este año, de las 963 que están previstas. Y se le da continuidad, seguimiento con los recursos. Hay un grupo de recursos que tuvieron dificultad en un momento determinado del año, que hoy ya tienen respuesta. Y que con el sistema de trabajo que tiene la provincia, también pensamos que se pueda cumplir al cierre del año la construcción de estas células básicas habitacionales. Como parte de las integradoras acciones, otro programa beneficia a la población. Recordarán que en el censo de la provincia tenía 42.000 pisos de tierra pendientes de radicar en el 2012. Hoy estamos hablando de que radicamos en el 2015 3.500. En el 2016 radicamos alrededor de 7.000 pisos de tierra. Este año nos estamos proponiendo terminar casi 5.000 y la provincia lo va a cumplir. Todos conocemos lo que ha pasado en nuestro país tras el impacto del huracán Irma. Pero aún se mantienen trabajando en Santiago brigadas de Las Tunas, brigadas de Holguín, brigadas de Granma y las brigadas propiamente de Santiago en el programa conductivo de la vivienda. Y de igual manera nosotros, devolviendo gestos solidarios a otras provincias del país, están nuestras brigadas de la ECOI 24, de la ECOI 57, de la ECOI 11, también aportando su granito de arena en otros territorios que lo están necesitando en este momento. La unidad en torno a las acciones recuperativas resulta indispensable y construir una necesidad ineludible. En Santiago de Cuba, Fran de la Guardia y Adís López González, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.